Me hace una ilusión tremenda veros aquí, como cada año, la primera sesión que hago es poneros a todos aquí encima del banco. Vamos a hacer un juego que se llama Todos encima del barco. Es un poco así, como si fuese un barco. Bien, entonces, en esto vamos a trabajar diferentes cosas. Vamos a trabajar diferentes cosas y una de las que vamos a trabajar es el objetivo motor de la sesión. Es trabajar el equilibrio, trabajar los desplazamientos y luego vamos a tener otro tipo de objetivos. Algunos objetivos de consecución, como respetar las normas del juego y algunas cosas más. Bueno, pues, algunas cosas más. Pero básicamente, respetar las normas del juego y que vayáis... Otro objetivo es ganar al otro equipo, desde luego. Pero ese es el objetivo final, el objetivo meta de este juego es que al final, ¿qué equipo es el que gana? Vamos a hacer dos equipos desde... Tú, que te vas a ir a la derecha. Ahí. Tenemos el equipo de este lado y el equipo de este lado. ¿Vale? Por ahora es este equipo así, ¿no? Y entonces, ese equipo tenemos que hacer que nuestro equipo gane. ¿De acuerdo? Entonces, hay que cumplir las normas. Entonces, por ejemplo, la primera norma que vamos a tener es que no nos podemos caer al suelo. ¿Vale? No nos podemos caer al suelo. Y como vamos a trabajar el equilibrio, mejor que estéis a patas, copas. Patas, copas. O sea, patas, copas significa... Si hay alguien que le haya dado permiso para que esté apoyando la segunda pierna. Si hay alguien que le haya dado permiso para que esté apoyando la segunda pierna. ¿Era más antes de hoy? Si, ya ha empezado. Está bien. Patas, cojas, ya. Todo. Que se vea bien levantada. Que mete así. Apoyando la segunda pierna. O así levanta o así. Como que era. Bien. Perfecto. Se os ve bien. Realmente, hay aquí otros objetivos que están relacionados con la asignatura, que es el conocer. Bien. Y entonces... Entonces, ahora lo que quiero ver es... Lo que quiero ver es cómo estáis colocados en función... Oye, vamos a ver. Vamos a empezar a ser serios. Si digo que estáis a pata coja, es a pata coja. Si alguien se cae. Si alguien, no sé, está a pata coja o algo de esto... Hacemos alguna... Hacemos un pequeño cambio en el juego y hacemos... Pues cuando alguien se cae, todos tienen que hacer, por ejemplo... Todos tienen que subir la escalera y tocar aquello amarillo. Y empieza el juego de nuevo. ¿Se puede cambiar de pierna? Sí, se puede cambiar. ¿Eh? Sí, se puede cambiar. Pero venga, vamos a empezar. ¡Eh! Rápido. Venga, apellido. Luzano. Rayo. López. Guayano. Rodríguez. Gonzalo. López. Sánchez. Luján. Martínez. Vallejo. López. Sánchez. Loza. Cuadros. Medina. Rondón. Alcón. El Cabazo. Chicano. Martín. García. Linara. González. Belmonte. Castilla. Jiménez. Sánchez. Marco Arca. Atero. Creo que va a ganar esta parte del grupo, ¿eh? Aquí están mucho más separados, ¿eh? Han sido más listillos, ¿eh? ¿Por qué no se quieren? ¿Os queréis? ¡Ay, qué bien! Me encanta, Irene. Me encanta, Irene, tu actitud, ¿eh? Ahí está. De hecho, de hecho, ahora os voy a dejar que apoyéis las dos, las dos, ¿eh? Es que Irene me ha, me ha, ahí la fibra sensible del corazón dice, es que nos queremos ahí. ¡Que se junten por ahí también, hombre! ¿Cómo que dice Gabriela? ¡Ya están por ahí también! ¡Vamos allá! No, no, ya está. ¡Que estamos en el perfil! La verdad es que una de las normas del juego, no podéis ahora bajaros del banco, ¿vale? Si yo digo, por ejemplo, gradas, tenéis que salir corriendo todo, allí arriba, tocar la pared amarilla y volver a vuestra parte del banco. ¿Eh? ¿Qué? No, 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 ahí, pues vais por los carrilillos esos que hay, ¿vale? No hay que matarse, no hay que romper los bancos azules, ¿vale? Ya que lo han puesto nuevo. Pero como Irene me ha llegado así al corazón, la verdad, creo que para que demostréis vuestro cariño, lo que debemos de hacer es, sin bajarnos del banco, nos vamos a ordenar alfabéticamente. ¿Qué? ¿Qué? Venga, Lucía, apunto allí. Mira lo que está, que pide por allí. Cada equipo por su lado. Cada equipo. ¿Entonces qué? ¡Eh! 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 ¿Cómo te llaman? Lucía, tienes que trabajar más la memoria. Hemos dicho hace unos 30 segundos, hace unos 30 segundos que no podemos bajarnos del banco, Lucía. ¿Vale? Vamos a ver, vamos a ver, ¿qué es tu apellido aquí, eh? Arco. Arco. ¿Vale? Pues vamos. Perfecto, pues vamos a empezar. La A por allí la A y aquí la B. ¿Qué? ¿Tú eres qué? ¡Esta! ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Aaah! 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 Pero te vamos a cambiar primero Lucía que no me estoy pasando uno. Irene, si no te queda el cariño. ¡Ahí! ¡Aah! 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 ¿Qué quiero comer? ¡Sí! ¡Aah! 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 ¡Ah! ¡Ese está muy claro! Donde hay roce hay cariño. ¡Ah! ¡Aah! ¡Aah! Venga, vamos. A ver qué equipo acaba antes. Venga, a ver qué equipo acaba antes. ¡Vamo! ¿Pero no vamos a empezar? Venga A ver que equipo acaba antes ¡Eh! ¡Vamos allá! 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 ¿Puedes pasar con rayos? ¿Cómo va? ¿Cómo va el otro? ¿Cómo va el otro? ¿Cómo va el otro? ¿No ha cambiado? ¿Vos? ¿No ha cambiado? No, no, todavía no ha cambiado. Lo que sí os puedo decir os voy a decir a este grupo ¡Eeeeh! Eso ya son encima del banco. Eso ya son tres puntos negativos o algo así, no sé. Vamos a ver, vamos a ver. Un momento, un momento. ¿Sabéis? Hay una cosa positiva para este grupo que es que parece que ya se han ordenado y algo negativo. Os he visto menos cariñosos que estos. Fíjate cómo se abrazan. Fíjate cómo se abrazan. ¿Eh? Os queréis muchísimo. No, güey, es que hay de... Rayas te quieren, ¿eh? De corazón, ahí. ¿Eh? Estos se han pegado... Miren, es que tenemos un señor de 40 kilómetros ahí. Es que mira qué bien. Aquí, vamos a ver. Aquí se nota que os queréis. Venga, seguid queriendo. Vosotros en principio ya tenéis un punto de haber ganado. Pero... Como veo que parece que no hay forma de que estos se ordenen, les voy a dar... quietos, quietos. Os voy a dar una opción y es... Ojo, atentos a todos. ¿Eh? Quiero... Os voy a decir que hagáis una cosa y que volváis al banco. Cuando volváis al banco no tenéis que... dudar ni un momento dónde tenéis que poneros. Pero quiero que quedéis ordenados alfabéticamente. ¿De acuerdo? Entonces... Todo a pata coja. Todo a pata coja. Gabri, todo a pata coja. Todo... ¿Eh? Ahora todo a pata coja. ¿Eh? ¿Hay alguien que oiga mal? A pata coja con el pie bien subido. Todo a la grada. ¡Ya! Y volvemos rápido. ¡Ya! A la grada. ¡Arriba! A lo amarillo. A lo amarillo. A lo amarillo. Y volvéis rápido y ordenados. Volvéis rápido y ordenados. Venga, vamos. Venga. Vamos. ¡Eh! Eso no se puede. ¡Eh! 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 No. Estaba equivocado. Punto negativo a todo tu grupo. ¡No! Venga. Subir encima. Subir, subir. Espero. ¡Abrir! ¡Eh! Pero, espérate, ¿cómo te llamas? Claudia. Claudia, por favor. Ya, pues, que te dejen un poco de espacio, Claudia. ¿Cómo que...? ¿Cómo que...? Pero si aquí no es que estéis... Ahí, vaya, os podéis hacer un chalé entre medias. Bueno, no te creas, eh, vaya. Que sufra lo que tú se... ¡Eh! Esa forma de infligir las normas, espero que sea una raya en el agua. Sí, sí. ¿Vale? Eh... ¿Qué? ¿Qué es tres? ¿Qué es tres? Pero si no he dicho ahora que os ordenéis por edad... Yo voy la primera. ¿Por edad? Quiero que os ordenéis por edad. Y quiero que aquí vayan... Eh... ¿De qué año eres? De una 29. No. ¡Mentira! ¿De él? Dios mío. Los meses no, no. Los meses no. Aquí es con meses y todo, eh. Sí, claro. Aquí es con meses y todo. Eh... El más mayor. Aquí, el más mayor. Pero allí, los más pequeños en el centro. ¡Preparados! ¡Ya! ¡Pero no te pides! ¡Támonos a mí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me voy a vuestros padres! ¡No! ¡No, no! ¡Lauri! ¡Pero mira! ¡Lauri! ¡Lauri! Sí, sí, David y Laura van a ir. ¡Lauri! 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 ¡Pero ahora, David! ¡Cuidamos de uno para allá! ¡Vamos! ¡Esperen! ¡No! 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 ¡Pero va por mes o no va por mes? ¡Ahora! ¡Dónde voy para allá yo! ¡Yo cumplía! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cuidado! 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 Está muy bien que vayas para allá, pero ahí no sé dónde te vas a meter. ¡Ay, mi brazo! Por favor. Como yo soy la tercera vieja de la casa... ¡No, no, no! ¡Tú te vas a meter por ahí! ¡Qué me caigo, qué me caigo, qué me caigo! ¡Sí! 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 Yo lo que venía, lo que venía, es que hay mucho de ese equilibrio. ¡Conquita! ¡Ah! ¡Entonces soy yo! ¡Dato, no! ¿No te gusta, no? Te vemos mayor, ¿no? Muy bien. Me gusta cómo está. Entonces, ahora, por favor, sin dudarlo, quiero que subáis arriba. Perdón, todos a patacos. Subís arriba, tocáis y volvéis ordenados, pero al revés. Los más viejos en el centro y los más mayores en las esquinas. Una cosa, por favor, tenéis que venir directamente al banco. No vale dar la vuelta y todo esto. Raya, no vale dar la vuelta, ¿eh? ¿Vale? ¿Lo habéis entendido? ¿Preparados? Eh, 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 esperar. Esperar, esperar, esperar. Esperar un momento. Esperar. ¿Preparados? Ya. ¡Eh, sin dudar! no podéis esperar no podéis esperar por favor, otra vez los mismos bueno, han sido listos al ponerse ¿otra más? sí, sí, otra vez ganado el equipo de este lado que no sé, unas máquinas unas máquinas, la había hecho muy bien lo habéis hecho muy bien vale, pues ahora nos toca ahora nos toca una de las partes de este juego que es de las más divertidas esta parte del juego es la única es una parte en la que quiero mostraros que es lo que es el aprendizaje significativo intentar poneros un poco más ancho aunque ocupéis ahora un poco alguno de vosotros este lado estrujaros aquí un poquillo más para que podáis tener las caderas eso ahí lo vamos a pasar a uno o dos a este grupo bien, eso no, así, más para allá un poco más ahí, perfecto y vosotros aquí pegaros más bien, perfecto bien, 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 bien que está bien entonces, mirad este es un juego que yo llevo haciendo siempre esté donde esté de la asignatura que dé y es solamente un ejemplo para deciros que es aprendizaje significativo aprendizaje significativo aprendizaje significativo significa que hay cosas que aprendemos y que las memorizamos y luego te preguntan sobre eso y no sabes lo que es ese es un aprendizaje significativo aprendizaje significativo es que te preguntan una cosa y sabes lo que es vale, pues ay, se me ha olvidado pues luego nos ordenamos ¿cómo va vuestra nota de anatomía del año pasado? un momento, ¿no hay ninguna matrícula? no eso 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 suena bien, ¿eh? 6 con 1 6 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 9 bueno con vosotros seguro seguro que se portó fantásticamente bien con vosotros pero a mí a mí lo que me interesa es saber si todos vosotros vamos a hacer algunas cosas muy interesantes lo básico va a ser lo básico por ejemplo podéis levantar el dedo índice de la mano derecha sabéis cuál es el índice podéis levantarlo todo así por encima de la cabeza por encima de la cabeza y ahora podéis levantar también el dedo índice de la mano izquierda muy bien pero qué máquinas y ahora con el dedo índice con el dedo índice o con la palma o con él o con toda o con todos los dedos podríais tocar la punta del pie bueno inclinándose mejor es que ahora voy a coger un plano por detrás que es mucho más interesante bien vale perfecto subir levantaros veo que conocéis vuestro algunas partes de vuestro cuerpo pero sé que estáis estudiando ciencias de la actividad física y el deporte por eso no sé por qué lo sé debe ser que estáis aquí en esta asignatura y quiero que con el dedo índice de la mano derecha os troquéis el codo del brazo izquierdo y veáis el punto articular como al estar ahí al lado justamente donde se produce el movimiento de acuerdo se produce el movimiento eso es porque ahí hay una articulación que se produce el movimiento de la mano izquierda que se produce el movimiento de la mano izquierda y ahora lo podéis hacer al revés de la mano izquierda junto al titular de codo de brazo yo creo que vosotros sois de los mejores cursos que estoy teniendo o sea que es que acertáis bien vamos a seguir con la seguro que seríais capaces de con los dos dedos índices de la mano de cada mano tocaron la punta de la nariz bien oye pero yo lo que me doy cuenta es que os tocáis la punta de la nariz a nadie se le ocurre tocarse 10 o 15 centímetros más arriba o más abajo dice está cerca la punta de la nariz me toco aquí no porque está como a 15 o 10 centímetros de o me toco la oreja te toca la punta de la nariz lógicamente entonces ahora seríais capaces de tocaros con cada punta con cada dedo índice el lóbulo de la oreja de cada lado lóbulo de la oreja muy bien pero que máquina que máquina eh yo os veo tremendo bien vamos a volver a las articulaciones seríais capaces de tocaros con el dedo índice de la mano derecha el punto articular del hombro del brazo izquierdo el hombro daros cuenta que tiene que ser que notéis que hay movimiento muy bien oye pero que máquina y ahora podríais tocaros con los dos índices el punto articular de la rodilla si de las dos cada uno de las dos pero que bien eh a que se mueve que bien pero que máquina eh oye voy a hablar con Juan Carlos y decirle que vosotros aprendizaje significativo merecéis más notas eh yo voy a hablar con él eh o sea esto veo que podríais tocaros también el punto articular del tobillo bien vaya me ha pillado en este lado que quería haber cogido el otro ángulo pero vaya eh está bien el tobillo eh el punto articular del tobillo bien más o menos unos se tocan el maleolo unos se tocan el maleolo otros se tocan por aquí y otros casi no llegan pero bueno no he dicho que lo tengáis que hacer podéis flexionar perfecto pero veo que lo hacéis bastante bien y ahora ¿podríais tocaros con el índice el punto articular de la cadera? bien con los dos índices con los dos índices los dos índices los dos índices muy bien punto articular de la cadera punto articular de la cadera a ver no te veo bien la bien punto articular de la cadera punto articular de la cadera punto articular de la cadera eh ¿cómo era el nombre? Irene Irene bájate os voy a decir una cosa lo normal es lo que ocurrió aquí seguir tocando el punto articular de la cadera a todos lo normal es lo que ocurrió aquí este año como siempre y es que solo tócate el punto articular de la cadera solo hay alguien o sea de la ahora mismo estáis aquí unos 32 solamente había una persona que ha acertado chocan los 5 ¿por qué? a ver a ver si sois capaces de hacer el movimiento articular de la cadera con el sitio donde os estáis tocando hay alguien que empieza a hacer así y eso va bien no sé no sé que estamos pensando pero movimiento de cadera ahí no hay os explico sube la pierna a una flexión perfecto ponte de lateral ahí ¿veis? el punto articular el punto articular es ella se está tocando el trocánter el trocánter que es el punto articular de la cadera vosotros estáis tocando todos por donde estabais eso es la espina ilíaca anterosuperior derecha espina ilíaca anterosuperior izquierda ¿de acuerdo? no ¿qué nota te pusieron? un 6,7 tienen que subirte la nota sube para allá vale vamos a ver ¿dónde se mueve? ¿dónde se articula con el tronco nuestra pierna? con con la cadera si nosotros intentamos mover esto esto se queda quieto y sin embargo estamos haciendo la flexión de cadera ¿dónde está?